Hey que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a hacer notas de voz para Twitter Pues bien para esto vamos a necesitar una aplicación gratuita en la Play Store que se llama Chrees Que les deje aquí en la descripción del video para que la puedan descargar Como pueden observar es una interfaz muy sencilla donde vamos a tener presionado nuestro micrófono Hasta que terminemos de decir nuestro mensaje de voz No son muchos segundos lo que tenemos pero son suficientes para hacer una nota de voz para Twitter Aquí podemos verificar nuestra nota si esta bien lo que hemos dicho Y con la flecha a la derecha aseguraremos nuestra aceptación para que vaya a Twitter Podemos poner nuestro tweet y estará todo listo para que se publique en Twitter Solo esperaremos el mensaje de confirmación que se ha enviado y todo esto estará listo Podemos ir a nuestra página de Twitter a verificar si esto se ha hecho Pues una vez que verificamos nos da un link en el cual se abre instantáneamente rápido Y podremos escuchar de manera rápida sin necesidad de carga nuestro mensaje de voz Ya si ustedes te quitaron a alguien pues también lo podrá ver esa persona o todos sus seguidores Incluso en la parte inferior derecha pueden ver donde dice loops Será las veces que se ha escuchado las repeticiones se podría decir Que ha tenido el audio o la nota de voz en nuestro Twitter Pues bien esta es una aplicación muy sencilla muy liviana que nos libra Y para los que quieran hacer notas de voz pues les servirá esta aplicación de Twitter Que se llama Tris y es un complemento para las notas de voz Pues bien amigos espero que les haya gustado este video y nos veremos en un próximo video Pues bien amigos hasta la próxima Hasta la próxima